Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones el temor a ser agredidas violentadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujer continúa siendo la principal preocupación de las nicaragüenses ya sea al transitar por las calles o incluso bajo el techo de sus propios hogares el riesgo a morir es latente las organizaciones que defienden a las mujeres han podido recontar los crímenes el panorama es alarmante sólo en los primeros tres meses de 2024 22 mujeres han perdido la vida a manos de hombres conocidos aunque la policía dice estar investigando esos casos en la mayoría los criminales han quedado impunes de acuerdo con los datos recopilados por la organización católicas por el derecho a decidir enero el derecho a kingdoms hat a Burger Mask por el cargo abogado por el philo mensagemé tag 2 el último femicidio del que se tiene conocimiento ocurrió el pasado 26 de marzo La víctima fue Maribel Hernández González, de 22 años, originaria de Guaslala, en la costa caribe norte. El sujeto señalado de cometer el asesinato es su pareja, José Chavarría Mercado. Ese mismo día, Janet Isabel Rodríguez, de 38 años, también fue asesinada por José Luis Miranda, su cónyuge. Este crimen ocurrió en San Lorenzo, Boaco. Hasta la fecha, en ninguno de los casos, la policía brinda información oficial ni tampoco anunció públicamente si los presuntos agresores fueron capturados o puestos ante un juez. Matan porque pueden matar, porque saben que van a quedar impunes, porque saben que si tienen un coneste no los van a llevar a la cárcel o porque saben que los ponen un año. Dos años y después los largan. Saben que el Estado no está ejerciendo la justicia. Ellos tienen permiso para matar y por eso los hombres matan, porque están seguros que nada les va a pasar. Otro incidente de violencia de género que también ocurrió el mes pasado fue el de una adolescente de 17 años. Su exnovio atacó a la joven con un arma blanca mientras caminaba por una calle del departamento de Ginotega. Después de acuchillarla, el hombre intentó suicidarse, pero falló su cometido, por lo que la víctima y el agresor fueron ingresados a un hospital de la localidad. Estos delitos contra las mujeres generalmente quedan en la impunidad porque el Estado no tiene una política especial para atender la violencia machista como un verdadero problema. Las víctimas ni siquiera tienen confianza en la policía para interponer denuncias. Yo pido justicia. Le pido al gobierno que ponga mano dura a todos estos criminales. Que no tenga compasión. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos. 22 femicidios en el primer semestre de 2024 preocupan a feministas nicaragüenses. Marlin Balmaceda consultó con organizaciones defensoras de derechos de las mujeres y nos preparó esta edición que revela la tragedia que enfrentan las mujeres en sus propios hogares. Hasta el 15 de diciembre del año pasado, Católicas por el Derecho a Decidir documentó 73 casos de mujeres nicaragüenses asesinadas, una tasa mayor en comparación al 2022, que cerró con 68. De acuerdo con los datos del organismo, las edades de las víctimas oscilan entre los 18 y 25 años, siendo las jóvenes adultas el principal blanco de la violencia machista. Además, la mayoría de femicidios ocurrieron en el Caribe nicaragüense. Pero a lo largo de los años, las estadísticas se van tornando más macabras. El recuento de Católicas por el Derecho a Decidir documentó la muerte de 943 mujeres entre 2010 y marzo de 2024. Es decir, en promedio cada año 70 mujeres son asesinadas por sus parejas, excónyuges, exnovios o hasta por padres, hermanos, hijos o nietos. Ya desde los últimos 10 años para acá han venido incrementándose y se han incrementado en cantidad, pero también en crueldad. En 2010 hubo 89 femicidios, 77 en 2011, 70 en 2012, 64 en 2013, 70 en 2014, 53 en 2015, 49 en 2016, 51 en 2017, 61 en 2018, 53 en 2019, 71 en 2020, 71 en 2022 y 68 en 2023. Y con cada uno de estos crímenes hay otras víctimas que padecen con creces el dolor del femicidio. Los niños y niñas que quedan en orfandad. De 2014 a 2019, unos 485 menores perdieron a sus madres. Y la violencia no solo se queda dentro de las paredes de sus casas, ni dentro de las fronteras del país. En 2023, 22 nicaragüenses fueron asesinadas en territorio extranjero. Las feministas señalan que las mujeres son las principales víctimas de los riesgos durante la migración irregular. Al llegar a su destino, algunas dependen de sus parejas para subsistir y otras se encuentran solitarias en un país desconocido, sin una red de apoyo a la cual acudir, con más posibilidades de ser asesinadas. La feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Flores, lamenta la dura y triste realidad que enfrentan las mujeres dentro y fuera del país. Los meses de marzo, si podemos hablar, en el mes de marzo, el mes del Día Internacional de la Mujer, donde los femicidios de ese mes, en ese mes y comparado con los otros años, es cuando mayor mujeres son cruelmente asesinadas en ese mes. Es decir, el mes de la mujer, el mes que te llevan flores, te llevan balas. Es tan duro y tan cruel decir esa comparación, pero sabemos, el año pasado, por ejemplo, hubieron 12 femicidios en el mes de marzo. Fueron dos en el extranjero y 10 en Nicaragua. Esos ocurrieron el año pasado. Hoy, en este mes de marzo, son 13 femicidios que ocurrieron en el mes de marzo, donde solo uno fue en el extranjero. Y eso decir, cómo está la inseguridad de las mujeres en todas partes, porque la frontera, el femicidio no tiene fronteras. Es peor que una pandemia, porque la pandemia se pudo, a través de vacunas pudieron, se pudo disminuir, prevenir, pero en los femicidios no hay compromiso. No hay ese compromiso porque es una problemática de género. Wendy Quintero, del colectivo Nicaragua Nunca Más, valora como algunas de las principales causas de los femicidios, la desigualdad de género y la falta de acceso a la justicia para quienes denuncian violencia intrafamiliar. La situación de los femicidios en Nicaragua es alarmante y muestra una tendencia preocupante. Solo en el 2023 tenemos que al menos 74 mujeres fueron víctimas mortales de violencia machista en el país. Esta es una cifra que indica, ¿verdad?, que la violencia de género sigue siendo un problema grave en nuestra sociedad. No podemos hablar de una causa. Son múltiples las causas de los femicidios. Y en cada país, debido a la realidad que se vive, pues son diferentes. Y en el caso de Nicaragua, siguen siendo diversas y complejas. Pero si queremos hacer un análisis, creo yo que tendríamos que tomar en cuenta las normas culturales y sociales que perpetúan, por ejemplo, la desigualdad de género y la misma violencia contra las mujeres. Entonces, estos factores se pueden juntar, por ejemplo, con la falta de acceso a la justicia y a los recursos de las víctimas de la violencia machista, la misma impunidad de los agresores y la ineficiencia de políticas públicas y del cumplimiento de las leyes, ¿verdad?, en materia de género, contribuyen precisamente a esta perpetuación y a esta problemática de los femicidios en Nicaragua. Por su lado, la activista y feminista Ana Quirós coincide en que el machismo es una de las principales razones por las que las mujeres son blancos de la violencia de género, por la normalización social de las agresiones y una tendencia a justificar a los hombres que violentan a sus compañeras. Las principales causas sobre el femicidio es, en primer lugar, por supuesto, el machismo y la violencia hacia las mujeres como un hecho que está casi que justificado por parte de las autoridades y de la sociedad. Por un lado. Por otro lado, hemos visto que la actitud de las autoridades nacionales, en primer lugar, por parte de la policía, pero también del Ministerio de Gobernación y del gobierno en su conjunto, ha sido, por un lado, la tolerancia, por otro lado, el mostrar que la vida de las mujeres es prácticamente descartable y, en tercer lugar, que la violencia contra las mujeres no solo se tolera, sino que hasta se premia. Y a pesar de que la violencia de género es un desafío palpable en la sociedad, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo calla ante el incremento de este tipo de delitos y camufla la falta de atención al problema. Al regresar, hablamos sobre las acciones del régimen ante esta cifra escalofriante de 943 femicidios en menos de 14 años. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La dictadura nicaragüense se caracteriza por ser represiva y abusiva contra sus opositores, al desterrarlos, encarcelarlos y asediarlos en todas las maneras en las que su poder absoluto le permita. Sin embargo, hay temas que pareciera no importarles y ahí no hay ni mano dura, ni armas, ni saña para perseguir a los femicidas. Ahorita se prioriza la persecución a todos los disidentes contra el Estado de Nicaragua, contra este partido gobierno, que la mirada o la preocupación o los problemas de la mujer son los menos importantes como siempre lo han sido para esta y para muchos gobiernos, pero para este también desde antes del 18 de abril. Incluso la dictadura ha tratado de justificar los crímenes o adornar con el lenguaje florido que le caracteriza los asesinatos de mujeres en sus propias casas. En uno de sus discursos transmitidos en los medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que la principal causa de los femicidios era la discordia entre parejas. Y la causa principal de los femicidios en nuestro país es la discordia entre parejas, desgraciadamente, y la mayor parte de estos crímenes se cometen en las casas, en los hogares. Y a pesar de que el gobierno presume sus logros de implementar en los colegios públicos una asignatura llamada Derecho y Dignidad de la Mujer y de difundir cartillas feministas repletas de propaganda gubernamental, no son acciones que las defensoras de las mujeres consideren satisfactorias. Flores valora que las centenares de comisarías de la mujer que se inauguran en diferentes departamentos del país tampoco ayudan a prevenir los femicidios. Las mujeres que se atreven a denunciar se enfrentan a un proceso revictimizante y en la mayoría de los casos el agresor termina beneficiado de la justicia. El Estado debería de tener un compromiso moral para el trabajo y la responsabilidad de sobreguardar la vida de las mujeres. Es tan duro, ¿verdad? Porque si vemos comparado con los otros años han venido obteniendo más de 300 comisarías de las mujeres pero los femicidios y la problemática de género continúa. En estos casos vemos de que hay más de 30 femicidios en grado de frustración donde ni siquiera son reportados donde ni siquiera esas mujeres han sido atendidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante un Estado? Porque sabemos que la problemática de violencia la tenemos que trabajar todo y todas todo lo que es una comunidad todo lo que pero ¿qué? con conciencia. De igual manera las defensoras Quintero y Quirós afirman que el régimen no está interesado en combatir la violencia de género desde la raíz y que el gobierno es el primero en violar los mismos derechos que debería proteger. Mira, en Nicaragua en principio no existe la justicia y tampoco la libertad y la mayoría de los derechos humanos son violentados por quienes deberían de promoverlos y sobre todo respetarlos. Entonces, es lamentable la respuesta del régimen Ortega Murillo ante la problemática de los femicidios porque ha sido ineficiente y inadecuada porque además realmente en el fondo no les interesa no les interesan a las mujeres ni el tema ni las problemáticas que puedan tener y a pesar de que se hacen múltiples llamadas de organizaciones defensoras de derechos humanos de la misma sociedad civil del sistema de Naciones Unidas o del sistema interamericano de derechos humanos no se toman medidas efectivas precisamente para prevenir y combatir primero la violencia de género y luego pues la consecuencia de esto que son los femicidios. La lucha contra la violencia en Nicaragua necesitaría en primer lugar una respuesta contundente por parte de las autoridades que hiciera cumplir las leyes existentes en segundo lugar que quienes son este castigados que realmente cumplan con su condena y no se les libere a medio camino porque eso da una señal clara de tolerancia y con relación a la ciudadanía y la comunidad en general tiene que haber una actitud clara de condena y de tolerancia cero frente a la violencia de género que es lo principal. Sin embargo a pesar de que el régimen no brinda una respuesta positiva las feministas invitan a que las mujeres no esperen un segundo golpe y busquen ayuda mediante sitios web líneas telefónicas y organizaciones independientes quienes comparten el objetivo en común de evitar más femicidios. ¿Podría decirles que las mujeres tienen que seguir renunciando? ¿Tiene que insistir en esa denuncia? La familia tiene que estar bien informada que a través de los medios a través de líneas telefónicas pida asesoría porque nosotras siempre estamos trabajando para esa prevención y que ellas denuncien denuncien y que exijan así como dice existe tal programa pero que exista ese programa pero que la hagamos cumplir pues y entonces pero que para mí somos nosotras las que tenemos que exigir pero no hay otras puertas pues hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Gracias!